Saludos fanáticos de las MMA y bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy haremos el análisis y predicción de la UFC Vega 50 Santos vs Ankalaev que se llevará a cabo este sábado 12 de marzo. Como siempre les recordamos que se suscriban al canal, nos dejen un like para ayudarnos y pongan en los comentarios cuáles son sus predicciones. Sin más que decir, empecemos. Tafón Enchogui vs Asamad Mursakanov Empezamos este evento con una pelea de light heavyweights. Enchogui viene con un récord de 6 victorias y una derrota. En su último combate le ganó a Mike Rodríguez. Más destacable aún fue su victoria frente a Pickett en su debut. Mursakanov por su parte llega a su debut dentro de la UFC con un récord invicto de 10 victorias. En su última pelea ganó en el Dana White Contender Series para conseguir su contrato. Hay que destacar que él le propinó su última derrota a André Muniz hace ya mucho tiempo, pero fue un knockout a los 50 segundos del primer round. Por cierto, en el video de la UFC 272, el suscriptor David Bravo al que le mando un saludo me sugirió que ponga los nombres de los gimnasios de los peleadores para que sepan con quién entrenan, cuál es su nivel de sus sparrings y más. Así que ese será un nuevo elemento en el canal. Enchogui entrena con el team Lloyd Irving. Los más reconocidos en este gimnasio son Yusuf, el número 15 de la división de featherweight. Tiene algunos compañeros ex UFC como James Big, por ejemplo. Él es un peleador que le gusta cerrar las distancias con combinaciones poderosas, pero donde más daño sabe hacer es en el clinch. Ataca con muy buenos codazos y cuando encuentra un espacio ataca también con los puños. Le podemos sumar que este es un peleador bastante fuerte en la lucha y que tiene un buen control. Mursakanov entrena en el K-Dojo Warriors. Francamente en lo que pude ver no hay un nombre muy importante entre sus compañeros. Él es un peleador extremadamente potente, le gusta moverse, atacar con poca intensidad hasta encontrar la distancia perfecta, para desde ahí lanzar golpes de finalizador. Me parece que será un enfrentamiento entretenido en muchos aspectos. Veamos cómo Mursakanov responde al clinch de su oponente, pero si de striking hablamos creo que el ruso será superior. Francamente en el piso creo que deberíamos ver un duelo parejo, así que para nosotros el ruso tiene ventaja en ciertos aspectos. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre a Samad Mursakanov. Chris Mautinho vs Guido Canetti. Seguimos con una pelea de Battaweights. Aquí podremos ver para qué realmente está Chris Mautinho. Él llega con una derrota aplastante en su debut. Eso sí, hay que resaltar el valor que tuvo para pararse con un short notice frente a la estrella de la división Shano Mali. Antes de eso llegaba con dos victorias seguidas en otras organizaciones. Canetti por su parte llega con tres derrotas seguidas. En realidad no sé qué hace Canetti en estos momentos dentro de la UFC. Ha tenido siete peleas dentro de la compañía, pero solo dos victorias. Mautinho es parte de la Rivera Athletic Center, donde lo entrena el ex peleador de la UFC Jorge Rivera. No veo algo más destacable en este gimnasio. Me parece que Mautinho tiene un boxeo bastante decente. El problema es que su mejor arma es su principal debilidad. El tipo tiene un aguante enorme. Siempre va hacia el frente, pero recibe muchísimo daño. Me parece que él se basa mucho en resistir, especialmente en el primer round, e intentar finalizar luego sea en el piso o de pie, cuando sus oponentes están cansados. Canetti por su parte entrena en el Outdown MMA. Él es un peleador con buena movilidad. Tiene una pelea de pie bastante buena, donde puede resaltar sus patadas y su jab rápido, pero cuando lo presionan suele verse bastante mal en su defensa. En la pelea de pie podemos ver que Mautinho tiene un 32% efectividad contra un 54% de Canetti. El volumen se inclina claramente para el portugués. Considero que es una pelea donde veremos muchos golpes conectados de lado y lado, por lo que los dos tienen pésimas defensas. Ahora, no me queda duda que Canetti no tiene ni de cerca el mismo aguante. No hablaré mucho de la lucha ya que no tengo las estadísticas, pero rápidamente diré que tampoco es un lugar en el que el argentino se pueda sentir cómodo. No es de las peleas más duras para Canetti, pero aún así creo que se le va a dificultar mucho. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Chris Mautinho. Espero verlo mejor con su movimiento de cabeza. Eso lo puede llevar a otro nivel. Talchard Lungiambula vs Cody Brondage. Vamos con un combate de middleweight. Este combate me parece es uno de los más flojos y bueno, esto representa el estado de la división. Lungiambula llega con una derrota frente a Barri-Alt. En la UFC va con cuatro combates, dos victorias y dos derrotas. Brondage por su parte busca su primera victoria, pues cuando llegó a la UFC peleó contra Maximoff y perdió. Veamos cómo le va a este peleador con un récord de seis victorias y dos derrotas. Lungiambula perteneciente al gimnasio de Power Dragons es un peleador con un strike intenso y potente. A pesar de tener una buena ventaja de alcance, siempre prefiere cerrar los espacios. No le molestará al piso y tiene una buena defensa de derribos. Brondage por su parte entrena en el Factory X, gimnasio lleno de peleadores interesantes como Anthony Smith, Jacoby, McGee, entre otros. Él es un peleador con un background de greslin, sin embargo tiene una pelea de pie bastante interesante. Creo que si bien puede lanzar buenas combinaciones y es paciente, no debe alejarse mucho de la pelea de piso. En el striking podemos ver que Lungiambula tiene un 42% de efectividad contra un 62% de Brondage. Si bien en el volumen no se diferencian tanto, este sí se inclina para Dalcha. Creo que por comodidad le puede ir mejor en el golpeo, sin embargo Brondage puede dar la sorpresa. En la pelea de piso podemos ver que Lungiambula tiene un 47% contra un 25% de Cody. Me parece que más allá de los números Lungiambula no tendrá muchos problemas en detener a Brondage. Incluso podríamos ver algunos momentos de control en el piso para él. Una pelea bastante cerrada, pero nuestra moneda de victoria va a caer sobre Dalcha y Lungiambula. Sabina Masso vs Miranda Maverick Continuamos con una pelea femenina de Flyweights, bastante jóvenes, pero que tienen una buena experiencia. Ambas llegan con dos derrotas seguidas. Por la parte de Masso fue contra Gapova y David, mientras que Maverick perdió contra Blackfield y Barber. Masso entrena en el Kings MMA donde vemos buenos peleadores como Chikatze y Darius. Ella es una striker bastante pragmática, le gusta controlar la mitad del octágono y lanzar varios ataques para puntuar. Lo que más me gusta de su ofensiva son sus excelentes patadas. Si bien las que son al cuerpo y a las piernas no llegan a ser tan determinantes, las que lanza la cabeza son un arma bastante peligrosa y constante. Maverick pertenece al Elevation Fight Team, donde podemos ver una gran cantidad de peleadores como Keiji, Magni y más que ya iremos viendo en este mismo video. Edda es una peleadora con bases de Jujitsu, sin embargo se desenvuelve en su mayoría de pie. Tiene muy buenas combinaciones de boxeo, especialmente ataca la cabeza. En el Grappling me gustan sus derribos rápidos y el peligro de su misión. En la pelea de pie podemos ver que Masso tiene un 44% de efectividad contra un 42% de Maverick. Masso es muchísima más intensa con el volumen, tanto que dobla a Maverick en los golpes por minuto. Ahora, en el Grappling podemos ver que Masso tiene un 80% de efectividad, mientras que Maverick tiene un 67%. A mi parecer los números son engañosos. Sí, Masso puede tener buenos derribos, pero en el piso será superada por Maverick. Esto más que nada por el tiempo de control y las transiciones. A mi parecer es una pelea pareja, sin embargo Maverick me resulta mucho más determinante en varios elementos. Así que nuestra moneda de victoria va a caer sobre Miranda Maverick. Damon Jackson vs Kamueda Kirk. Seguimos este evento con una buena pelea de Featherwitz. Jackson viene con una victoria frente al siempre complicado Charles Rosa. En sus últimas cuatro peleas dentro de la organización ha ganado tres y perdido una. Kirk por su parte viene con una racha de tres victorias. En su debut dentro de la UFC le ganó a Mirkami, que si bien no es la mejor de las victorias, siempre habla muy bien el hecho de ganar en tu debut. Jackson está en el 40s MMA, con algunos peleadores de la UFC como Spann, Morono, Ferreira, entre otros. Él es un peleador bastante bueno en el striking. Más dada de que tenga 14 sumisiones, no es un peleador que pasa demasiado tiempo en el piso. Lo que más me gusta de Jackson es su timing. Sabe cronometrar muy bien cuando es hora de lanzar una patada baja, una high kick, una rodilla como contraataca derribos. Y como les dije, tiene 14 sumisiones en su carrera, por lo que en el piso es bastante peligroso. Kirk por su parte entrena con el Siege MMA. Lo más destacable de ese gimnasio es Santino de Franco, que estuvo en el último fighter temporada 9. Kirk es un peleador bastante versátil, se podría decir que es parecido a Jackson, pero él es mucho más rápido, tiene una potencia ligeramente mayor. El problema es que no tiene mucha variedad en cuanto a su golpeo y sus patadas no son las mejores. Tengo que destacar su buena defensa de derribos, eso sí. En la pelea de pie, Jackson tiene un 39% de efectividad contra un 53% de Kirk. Sea en la efectividad o en el volumen, Camuela tiene la ventaja. Me parece que puede ganar en este aspecto, pero debe tener cuidado con las piernas de Kirk. En el piso, la cosa es mucho más pareja. Más dadas de los números que pueden ver en pantalla, considero que Jackson es más determinante, pero la defensa de derribos de Kirk puede ser un gran problema. Creo que me voy a inclinar por el timing y el peligro de su misión en este combate, así que nuestra moneda de victoria va a caer sobre Damon Jackson, el underdog en las apuestas. Trevin Jones vs Javid Basharat Otra pelea muy interesante, esta vez dentro de la categoría de Batamweight. Jones viene de una derrota contra Kakramonov. Antes de eso le había ganado por knockout a Bautista y con un knockout técnico a Baliev, pero esto lo cambiaron como un knockout porque dio positivo por marihuana. Basharat viene para su debut dentro de la UFC tras ganarse su contrato en el Dana White Contender Series con una sumisión. Él llega como invicto con un récord de 11 victorias. Jones entrena en el Vida BJJ, realmente no tengo información de este gimnasio así que continuemos. Él es un peleador versátil, cuando tiene que ir por el striking puede lanzar combinaciones rápidas para salir del peligro. Me gusta mucho la intensidad que pone para atacar las piernas de su oponente, sea con patadas internas o externas. Si le toca ir por el grappling es capaz de controlar la pelea contra la reja por un buen tiempo, así mismo tiene peligro de sumisión en el piso. Basharat representa London Shoot Fighters, ahí puedo decirles que entrena Michael Page por ejemplo peleador de Bellator y no mucho más. Basharat es un striker, suele fallar muchos golpes pero siempre encuentra un espacio donde lanzar ese golpe preciso y potente. Me parece que es un peleador bastante completo más allá de la pelea de pie, pues tiene un excelente control en el piso y buenas transiciones, además un peligro de sumisión importante. Sin duda un tipo que puede finalizar donde sea como lo ha hecho en todas sus peleas. A mi parecer si Basharat aprovecha las patadas al cuerpo de Jones, algo que le ha afectado desde su primera pelea en la UFC, tiene medio combate ganado. También me parece que lo puede superar en el piso, lo que sí creo es que será un combate bastante cerrado en el striking, especialmente por las patadas a las piernas que puede proporcionar Jones. Este es un gran combate donde nosotros vamos a poner nuestra moneda de victoria sobre el invicto Javid Basharat. J.J. Aldrich vs. Julia Robertson. Continuemos con otra pelea femenina de Flywitch. Tenemos a Aldrich que viene en un muy buen momento ya que llega con una racha de dos victorias. Por su parte Robertson llega mucho más inestable pues venía con una racha negativa de dos derrotas. Pero en su último combate logró someter de buena forma a Cachoeira. Aquí vamos a avanzar un poco más rápido pues tengo bastante claro quién va a ganar el combate. Aldrich tiene una excelente pelea de pie, mientras que Robertson suele verse superada en este aspecto. Ed es mucho más de llevar la pelea al grappling, pero tiene problemas cuando termina con la espalda a la lona. Aldrich por su parte tiene una muy buena defensa de derribos y un muy buen control en el piso. Simplemente J.J. supera a Robertson en todos los sentidos. Me sorprende que Aldrich sea underdog en esta pelea. Pero bueno, tal vez llegue la pelea y yo me equivoque rotundamente. Hasta eso nuestra moneda de victoria va a caer sobre J.J. Aldrich. Avanzamos en la cartelera y llegamos a la pelea estelar de las preliminares, que nos puede mostrar un muy buen combate. Tenemos a Semelsberg que llega con una victoria frente a Martin Sano. En su paso por la UFC tiene cuatro peleas, tres victorias y una derrota frente a Kaus Willans que es una pérdida bastante respetable. Fletcher por su parte llega invicto con nueve victorias y viene para su debut dentro de la UFC. Este es otro de los peleadores que se ganó su contrato en el Danaway con Tender Series y lo hizo de una manera excelente con una Flying Knee. Lo siento mucho, pero esta es otra de las peleas que tenga un ganador bastante claro. Ojo, no digo que vaya a ser una pelea de un solo lado y por eso sea mala, pero aquí voy con mis razones. Semelsberg es un tipo con mucho poder de knockout, ha peleado contra rivales difíciles en el striking y ha salido bien parado. Es un tipo grande para la división y asimismo tiene un muy buen alcance. Fletcher, sí, un gran finalizador, peleador creativo, pero tiene un problema con manejar las distancias y para nada le ayudan sus brazos cortos. Es que en serio para la división son como brazos de T-Rex, sin faltar al respeto a nadie. Y bueno, quién sabe y Fletcher lanza un Spinning Wheel Kick o un buen rodidazo y acaba la pelea. Pero insisto, esos dos problemas combinados los ponen a recibir demasiado daño y atacar poco. Hay un detalle importante que reafirma mi favoritismo por Semelberg y es la experiencia. El único rival de Fletcher que ha tenido un récord positivo, es decir más victorias que derrotas, de todos los que ha peleado fue Damiani en el Dana White Contender Series. Dudo mucho que esté listo para este nivel de competencia, por eso nuestra moneda de victoria va a caer para Semelberg. Alex Pereira vs Bruno Silva. Empezamos el main card con una pelea llena de expectativa, especialmente por Pereira. Él llega con una excelente victoria en su debut donde ganó de una forma enorme con una Flying Knee. Como ya sabemos tiene 5 peleas en las MMA, 4 victorias y una derrota. Pero el hecho de ganarle a Israel Adesanya dos veces en kickboxing le da un estatus bastante alto. Silva por su parte es bastante experimentado y llega con una buena racha de 7 victorias, 3 dedas dentro de la UFC. Pereira entrena en el Teixeira MMA, obviamente con Glover Teixeira, entre otros peleadores de la UFC. Es un gran kickboxer, muy creativo y con mucha potencia, un tipo completo en el striking. Su primera pelea fue una buena prueba en la lucha y aunque tuvo problemas en el primer round creo que supo contrarrestar bastante bien. Además ahora entrena con Glover en su grappling, seguramente habrá mejorado. Silva por su parte pertenece al Evolution Tie, pero nada que nos llame la atención en ese gimnasio. Silva es un striker finalizador, de sus 21 victorias 18 son finalizaciones por golpeo. Creo que es un peleador que empieza un poco lento pero que cuando llega a adaptarse a la distancia y logra mantenerse de pie es muy peligroso. Podemos decir que ha intentado incursionar en la lucha pero a mi parecer no le ha ido bien del todo y en este combate se le va a complicar usar ese elemento. En la pelea de pie podemos ver que ambos tienen la misma efectividad, sin embargo el volumen corre para Silva. Yo no veo muchos peleadores que superen a Pereira en la pelea de pie, simplemente me parece que tiene un nivel como para estar en el top. Si hablamos del grappling es una historia totalmente distinta pero no pasará en esta pelea, tanto así que ni siquiera revisaré las estadísticas de este elemento. Por la superioridad en el striking que yo creo que tiene Pereira, nuestra moneda de victoria va a caer sobre Alex Pereira. Drew Dover vs Terrence McKinney Vamos con una muy buena pelea de Leighwitz que fue pactada recientemente debido a que Glenn tuvo que salirse de este combate. Terrence sabe que es su oportunidad de dar el gran paso en la división. Dover viene con dos derrotas seguidas frente a rivales duros como Riddle y Makachev. Antes de eso venía con tres victorias seguidas, por lo que no está en un momento tan malo por así decirlo. McKinney por su parte viene en el mejor momento de su carrera con cinco victorias seguidas, cinco finalizaciones en el primer round. Sus dos últimos combates fueron dentro de la UFC, un knockout a los 7 segundos contra Flebola y una excelente sumisión frente a Siam. Dover es otro peleador que entrena en el Elevation Fighting, un tipo con una gran intensidad de pelea especialmente en el striking. Un peleador que va constantemente hacia el frente sin importar la cantidad de daño que reciba y a pesar de todo es capaz de mantener la calma y pensar en los golpes que más le convienen. Se enfrenta a McKinney y he hablado tanto de él que no creo que sea necesario volver a repasar lo que dije hace pocas semanas. Es un tipo con mucho poder que demostró que sabe improvisar incluso, tiene una buena capacidad de someter. Aunque sí me dio la sensación de que a veces corre demasiado para buscar la finalización y eso con Dover puede traer varias consecuencias. En la pelea de pie podemos ver que Dover tiene un 41% de efectividad mientras que McKinney tiene un 60%. No tomaré mucho en cuenta el volumen, especialmente porque Terrence tiene uno muy bajo, debido a que ha acabado con sus oponentes con muy pocos golpes. Definitivamente esta pelea es la que más me da mala atención de todo el evento. Dudo que vaya a los jueces, así que alguien debe salir noqueado sí o sí. Creo que la resistencia de Dover le va a dar a Terrence un nuevo reto. Además que será interesante ver qué pasa con el joven prospecto si la pelea va a madada del primer round. Hay un detalle gracioso que ya ocurrió en el último evento, y pues es que, otra vez McKinney de Undertale. Ok, no, esta vez estoy mucho más inseguro de elegir a Terrence, pues es un combate de otro nivel y además está con un short notice. Veo mucho potencial en este chico, así que le volveré a dar la confianza y le pondré como nuestra moneda de victoria. Eso sí, es una pelea bastante cerrada y bastante interesante al mismo tiempo. Khalil Roentree vs Carl Robertson. Continuamos con un enfrentamiento regular en la división de Light Heavyweight. Roentree no viene en el mejor de los presentes. Sí, le ganaba a Cauca, pero ya hemos hablado de que él es un buen peleador, sin embargo le fue bastante mal en la UFC. Y se podría decir que esta es de las derrotas más injustas porque Roentree dio esa patada que no es ilegal, pero sí es un poco extraña. En fin, es una derrota. Antes de ganar esa pelea venía con dos combates perdidos seguidos. Robertson tampoco viene en el mejor de los momentos, viene de perder dos peleas. Sí, contra buenos rivales como Allen y Vettori, pero siempre venir en una racha negativa es bastante malo. Roentree entrena en el Syndicate MMA, donde podemos encontrar a Levitt, Osborne o Joanna Good, por ejemplo. Roentree es un striker de mucho poder, intensidad y bastante presión. La base de su estilo es cortar distancias, lanzar varias ráfagas de ganchos y si uno lastima, empezar la persecución para finalizar la pelea. Por la parte de Robertson no tengo muy claro cuál es su gimnasio. Él es un striker mucho más pausado que Roentree. Es más analítico, tiene un golpeo mucho más disciplinado, me gustan las patadas que lanza, especialmente a las piernas. También puedo decir que tiene un Gressley indecente y cierto peligro de sumisión. En la pelea de pie Roentree tiene un 39% efectividad mientras que Robertson tiene un 51%. Eso sí, Roentree tiene un mayor volumen de golpeo. Está claro que la mayoría, si no toda la pelea se llevará en esta posición, me parece que ambos tienen estilos muy distintos y no hay forma exacta de ver cuál será el mejor. Puedo decir que Robertson tiene un mejor movimiento de cabeza y una mayor resistencia al daño, pero asimismo no tiene la gran potencia y precisión de Roentree. En el piso comparemos el 50% de efectividad de Robertson contra el 50% de defensa de derribos de Roentree. Si la pelea se pone complicada de pie, Robertson podría intentar llevar la pelea al piso. El problema es que Roentree es un tipo bastante fuerte. Además, creo que Carl se le va a complicar acercarse, pues para derribar tiene que cortar distancias y ahí corre peligro de ser noqueado. Así que nuestra moneda de victoria va a caer sobre Khalil Roentree. Zodik Yusuf vs Alex Cazares Sin duda una de las mejores peleas de la noche. Esta pelea va a mover ligeramente el top 15 de los featherweights. Yusuf venía haciendo un gran trabajo con 6 victorias seguidas, 4 de estas dentro de la UFC. En su último combate perdió contra Allen. Cáceres viene en su mejor momento dentro de la UFC con 5 victorias seguidas. Francamente, en su último combate no creí que le iba a ganar a Senguchoi, incluso lo dije en mis predicciones, pero dio la gran sorpresa. Yusuf, como ya les dije al inicio, entrena en el Tim Lloyd. Es un peleador muy bueno de pie como lo es de piso, tiene mucho poder en las manos, pero asimismo es capaz de llevar la pelea al Gresden, dar transiciones rápidas y controlar una buena parte del combate en esa posición. Cáceres entrena en el MMA Lab con peleadores como Cannonier, Barberena y otro conocido es Benson Henderson. Cáceres, como ya sabemos, es un peleador de freestyle, tiene un golpeo rápido y es bastante móvil al momento de boxear, que se complementa con un movimiento de cabeza bastante decente. A esto hay que sumarle que suele combinar su golpeo con patadas al cuerpo y a la cabeza comúnmente. Además tiene un muy buen peligro de sumisión. En la pelea de pie, Yusuf tiene un 48% de efectividad, mientras que Cáceres tiene un 51%. El volumen se inclina ligeramente hacia Yusuf. Es una pelea difícil de descifrar, dos tipos que tienen buenas bases en el golpeo, pero estilos muy distintos. Creo que Cáceres puede llegar a conectar más, pero los golpes más importantes serán de Yusuf. En el piso Sodic tiene un 0% debido a que cada vez que controla en el Greslin es por tumbar a sus oponentes con golpeo o por revertir posiciones en el piso. Cáceres tiene un 79%. El control es un detalle que va a ir para Yusuf. Si logra mantener de espaldas a la lona a Cáceres puede tener éxito, pero el mínimo espacio o si llega a estar por debajo le va a costar caro. Si fuera por los números e incluso algunos detalles en la práctica me iría con Cáceres. Pero la cosa es que siempre se le dificulta cuando comienza a pelear con peleadores de más nivel. Ya lo hemos visto varias veces tropezar. Honestamente, como les dije, yo pensé que iba a ser contra Choi, pero bueno, al parecer él no tuvo el nivel suficiente. Ahora Yusuf será el techo de Cáceres a mi parecer. Marlon Moraes vs Son Yadon. Vamos con la pelea coestelar de la noche y en lo personal creo que esta es de las más desiguales. Moraes viene pasándola muy mal en sus últimos tiempos. Tuvo 3 derrotas seguidas. Antes de eso tuvo una victoria contra Aldo, pero todos sabemos que esa pudo ser tranquilamente otra derrota. Y antes de eso igualmente vino perdiendo frente a Sejudo. Estaríamos hablando de 5 derrotas seguidas. Por su parte, Yadon viene con un buen momento. Le ganó a Kini, le ganó a Arce y busca su tercera victoria para ascender en los rankings. Al parecer, como el estelar y coestelar de las preliminares, no me voy a demorar mucho con estas predicciones. Moraes, por la casi nula resistencia al daño que tiene, tiene una quijada bastante débil en estos momentos. La falta de cardio, que es otro elemento importante, y las complicaciones con rivales difíciles, me hacen dudar bastante de que saque esta pelea adelante. Ojo, todavía creo que es peligroso en los intercambios, y si este combate fuera contra Garbrandt o Edgar, por ejemplo, que no tienen una gran resistencia, pues tendría muchas oportunidades. Pero Yadon es un tipo bastante joven, con mucha resistencia al daño y también física. Considero que lo pueden superar en todos los aspectos, y no veo un escenario en el que Moraes gana este combate. Espero que sea una gran pelea, más dada de lo que digo, pero nuestra moneda de victoria va a caer sobre Sonja Dung. Tiago Santos vs Magomed Ankalaev. Finalmente llegamos al evento estelar de la noche y este es en la división de Light Heavyweight. Personalmente tengo un claro favorito, pero vamos a ver todos los datos. Santos no llega en el mejor de los momentos, venía con 3 derrotas seguidas y en su última pelea logró conseguir una victoria contra Walker. Fue una pelea muy mala y una victoria bastante aburrida, y eso que fue contra un peleador que ha descendido su nivel claramente. Ankalaev por su parte viene con un ascenso bastante claro, una excelente racha de 7 victorias, en realidad solo ha perdido una de sus 16 peleas, y esta fue en su debut dentro de la UFC contra Paul Craig. Sin duda, este peleador va a ser un conteniente al título muy pronto. Bueno, creo que esta pelea sería mucho más interesante en otros tiempos. Como saben, siempre intento basarme en los presentes, no en los nombres, y el presente de Santos es bastante malo. Ni siquiera por esa racha negativa de 3 derrotas que tuvo, sino por esa pésima pelea frente a Walker, que se vuelve aún peor al ver que Walker puede ser noqueado fácilmente. Lo mejor que se podría esperar en este combate para Santos es que conecte un potente golpe en el primer o máximo el segundo round, porque si no, no hay oportunidad para el brasileño. Ankalaev es un tipo con excelente pelea de pie y una lucha muy determinante. No hay salida con peleadores así, si bien es mal en algún aspecto, simplemente van a ganar. En la pelea de pie podemos ver que Santos tiene un 48% de efectividad contra un 55% de Ankalaev. Los volúmenes son bastante similares. En el piso hablamos de un 36% de Marreta contra un 32% de Ankalaev. Por números parece que Santos tiene la ventaja, pero por presente creo que no habrá mucha resistencia por parte del brasileño si es que Ankalaev intenta tumbarlo y controlar la pelea desde ahí. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Magomed Ankalaev. Tampoco digo que este peleador sea invencible como algunos lo pintan, pero me parece que Santos no es la pelea que lo va a detener y en realidad es una pelea bastante fácil para él. Estas son nuestras predicciones de la noche, espero que les haya gustado nuestro video, si es así suscríbanse al canal, déjenos un like para apoyarnos y pongan en los comentarios cuáles son sus predicciones. Nos vemos en un siguiente video, gracias.